¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que en el día de hoy súper bien. Me presento, soy Laura Sofía, tengo 13 años y mi lema es Siempre sé feliz y siempre vive el momento. Hoy me encuentro en la finca La Pradera y en el video de hoy les quiero mostrar y les quiero enseñar alguna variedad de alimentos y producción que hay en la finca. Bienvenidos al video, suscríbanse al canal. Bueno, aquí podemos encontrar un árbol llamado comúnmente guamo machete porque sus frutos son alargados y planos como un machete. Son muy deliciosos y son convestibles. Este árbol nos ayuda para la sombra del café en zona cafetera. Produce materia orgánica para la concertación de suelos y además le da alimentación y el refugio a las aves. Bueno, aquí podemos encontrar una plántula de maíz que ya tiene sus espellas y sus frutos. Aquí también podemos encontrar las abejas que están polinizando y pues estoy hablando tacito porque ellas no pueden escuchar casi ruido. Las abejas también la plántula es muy buena porque da azúcares para las hormigas, los insectos y pues toda variedad de abejas. Aquí podemos ver uno de sus frutos más grandecitos y dato curioso, la plántula de maíz produce a los tres meses así que pues casi no se demora. Bueno, aquí podemos encontrar un árbol llamado barnillo. Sirve para la reforestación y para el alimento para los animales, principalmente ganado y caballos. Su fruto cuando madura es café y es dulce y le encanta a los caballos también. Bien, el árbol crece muy rápido y aquí podemos encontrar uno pequeñito, pero al fondo podemos encontrar uno adulto con flores amarillas. Las flores ayudan para la polinización de las abejas. Bueno, aquí podemos encontrar una plántula de plátano y esta tiene aproximadamente un mes y medio, es de variedad dominicuartón. Aquí podemos encontrar una mata de plátano más grande, tiene cinco meses y también podemos ver sus hinchitos. Uno, dos, tres y cuatro. Estos sirven para recoger sus semillas y poder volver a producir y que crezca el negocio. Les presento una mata de papaya. Esta tiene cinco meses y la papaya se demora en producir de seis a once meses. Cuando cumple los once meses, si la papaya ya sea grande y madura, la podemos coger y activar. Y por último, les quiero mostrar esta planta que ayuda para la erosión del suelo y la degradación. También esta planta se llama, esta planta se llama masequilla y por aquí podemos ver más forturas vegetales. Espero que les haya gustado mucho el video y suscríbanse al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!